La Torre dice A, obtener un número mayor que 4, pues sería 5 y 6, ¿no? Y B, obtener un número para 2, 4 y 6, te empiezan a pedir. A, B. A negado unión B. Pues A negado sería 1, 2, 3, 4. Unión B, que es 2, 4, 6. ¿Qué es la unión de dos conjuntos? Pues cogerlos todos y mezclarlos. O sea, sería 1, 2, 3, 4 y 6. ¿Vale? ¿Ok? Luego, A intersección, no B. Pues te coges A. Y no B, es intersección. No B sería 1, 3, 5. La intersección es los que están en los dos a la vez. El 5. ¿Vale? Y luego, A intersección B, negado. Pues hago intersección B, que sería la intersección, los que están en los dos, que serían el 6. Y negado, pues sería lo contrario. ¿Vale? ¿Vale?